Es un problema común para el Departamento de Policía de San José. Arrestan a un sujeto y el siguiente día está en la calle cometiendo más crímenes. Hoy hay frustración en la comunidad. La cámara del auto de este residente captó el insólito robo en una vivienda en la calle Somerdale en San José. Amenazaron a la familia y dijeron que iban a balasear al niño si es que el papá no traiera más dinero. Lo llevaron a un banco donde sacó más dinero. La policía dice que los sospechosos acababan de robarse un auto en otra casa de otro robo domiciliario a solo unas cuadras de distancia cuando ataron y robaron a una pareja anciana. Oficiales arrestaron a tres hombres y un menor de edad, sospechosos de al menos tres diferentes robos violentos en casas, incluyendo esta. Pero Gay Morando no estaba contenta cuando le dije que este hombre, Armando Manzano, de 19 años, había sido arrestado el 5 de junio por otro cargo no relacionado, evadir a la policía. Fue liberado al siguiente día de su detención y fue cuando cometió los robos en las viviendas el siguiente día. Es muy frustrante ver que estas personas, obviamente, que tienen ningún respeto para la ley, ningún respeto para las víctimas que asaltaron y la propiedad que se llevaron, que entran y salen de día en día y cometen más y más crímenes. El analista legal Stephen Clark dice que las leyes de reforma de fianza fueron creadas para cerrar la brecha entre los ricos y los pobres, quienes podrían no poder pagar una fianza. Así que jueces tienen la discreción de cómo y cuándo liberan a los sospechosos antes de su día en corte. Pero algunos se preguntan si esto ya se pasó a otro extremo. Es de parte del sistema judicial a mantenerlos ahí. La policía ahora está en busca de más posibles víctimas en esta racha de robos de viviendas. En San José Damián Trujillo, Noticiero Telemundo 48.